La Parábola de las Diez Mírgenes Buenos días. Hemos leído este domingo la parábola de las Diez Mírgenes que salen al encuentro del esposo. Yo, en cambio, el título voy a ponerlo de una manera muy distinta. Diez jóvenes núbiles salen al encuentro del esposo y la esposa. En primer lugar, esto de vírgenes no suena. A nosotros sí, porque estamos acostumbrados. Pero aquí son jóvenes que están a punto de casar. A partir de los 12 años ya se podían casar. Son núbiles. Por otro lado, en la mayoría de los manuscritos han anulado la esposa. Es el mismo problema que tenemos todavía hoy día con el femenino y el masculino. O el masculino y el femenino. La cuestión de género. En el Códice de la Iglesia figura claramente la esposa. Si no, no tiene sentido. O sea, hay una boda. En esta boda, estas jóvenes van a salir al encuentro del esposo y sobre todo de la esposa. Estas jóvenes tienen ya una edad para ser desposadas. Resulta que no todas ellas piensan de la misma manera o están preparadas. Porque resulta que son cinco y cinco. Muy bien cómo se separan dos maneras distintas de comportarse. La cifra 10 significa la unidad del grupo. De ellas, cinco son necias y cinco sensatas. Por el motivo, el motivo es el aceite. Las sensatas se han traído con ellas aceite en las abuzas. En cambio, las necias tienen las lámparas encendidas, pero no han pensado que podría retrasarse la venida del esposo. Y de hecho, hay un retraso considerable. Entonces, cuando se iban de allí las jóvenes necias a comprar aceite, porque se dan cuenta, es en el momento en que precisamente llega el esposo. Está hecho expresamente. Esto solamente se ve claramente en el Códice de Beza. Esta coincidencia del momento de la partida de las necias a comprar, o aquí decir que todavía están pensando en categorías crematísticas, y la llegada del esposo. Los otros manuscritos leen simplemente, mientras ellas iban a comprar sin acentuar la coincidencia. Esto es típico de los cambios que se producen en los textos evangélicos. Se reducen las cosas de esta manera y pierden mucha fuerza. Todavía otra variante. Beza dice que llegaron coincidiendo con la acción del esposo. Llegó, llegaron, llegó. Los otros manuscritos leen, en cambio, en tiempo presente. Llegan también. Ya no se ve la coincidencia de los mismos tiempos. Son detalles importantes de cara a reconstruir el texto original que no existe. Pero que en el manuscrito del Códice de Beza, sobre todo apoyado por las versiones antiguas, latinas, siríacas, coptas, etc., nos acerca mucho más al texto original que los grandes manuscritos sobre los cuales se han hecho las lecciones críticas modernas. La última frase de esta parábola es una invitación de Jesús a los discípulos. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. O sea, aplicaos el motivo de la parábola. Este motivo sigue hoy todavía. Está el día de hoy. O sea, tenemos que continuar velando. Y yo creo que nos hemos dormido durante, como mínimo, dos mil años. Y al estar dormidos, no nos damos cuenta de la fuerza que tienen estos textos. Los leemos casi de memoria. O así, con cantidela. Y no llegamos a fondo. Por eso yo tengo tan interés, cuando hago las traducciones, de mirar a ver dónde están las variantes más importantes. Y irlas contrastando las unas con las otras. Y aparece un texto muy vivo que refleja la mentalidad de Jesús, la enseñanza que él quería impartirnos. Gracias. 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 Gracias.